Me parece que tuvimos un partido no muy bueno en la conexión de pases, nos equivocamos, seguimos sin tener la puntería clara porque hasta la que nos marcan offside ni siquiera esa metemos, pasa por ahí pero me parece que era un partido, si no cae el gol de nosotros tampoco el de ellos, no es penal, le pega en la cara la pelota a Bruno, si después va y le pega en el brazo, primero pega en la cara de lleno, entonces son las cosas que de repente siguen diciendo que a la América le ayudan, no le ayudan, nos han equivocado en este torneo muchísimas veces más que las que nos pudieron haber beneficiado, entonces es una jugada desafortunada para nosotros. Tenemos muchos errores hoy, errores en pases que podían significar algo mejor y desafortunadamente no elegimos bien, no pasamos bien la pelota, se la damos en los pies al rival, obviamente no tuvimos un buen partido pero aún así teniendo no un buen partido, me parece que no era para perder el juego porque reitero, si no te marcan ese penal como fue, después sí hay dos oportunidades muy claras de ellos porque nosotros estábamos volcados a buscar el gol que nos diera la posibilidad de meternos otra vez en el juego pero bueno, pensaremos en el siguiente partido, hay que ir a ganar, hacer dos goles y la obligación es hacer goles. Es una ventaja, el resultado es una ventaja, es un gol a favor que a nosotros nos da un margen mínimo pero confiarnos de esto sería menospreciar al rival, sabemos lo que representa América, sabemos la jerarquía de sus jugadores, entonces así como antes del partido hablamos de que es un juego de 180 minutos o algunos minutos más, entendemos de que lo más importante, mucho más allá de haber obtenido esta ventaja que mencionás, va a ser repetir el juego que hicimos sobre todo en el primer tiempo, creo que hemos hecho un primer tiempo muy bueno siendo protagonistas durante casi todo el primer tiempo y creo que tendremos que tratar de hacer hincapié sobre todo en eso, después obviamente por lo que nos ha tocado en otros juegos imaginamos que América irá a buscar el gol de inicio y bueno, si deja algunos espacios, tratar de ser contundentes y aprovechar, pero bueno, hay unos días ahora para preparar el juego, es difícil también hablar con las revoluciones y con la adrenalina del juego recién terminado, pero creo que hemos sacado una ventaja mínima de cara al juego que viene.